El tema original de este programa, le doy la bienvenida a Jorge Lara, abogado y especialista en temas de seguridad y justicia, porque pues nuestro tema es la corrupción, tanto se dice que ya se acabó la corrupción, vamos a platicar con Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. ¿Qué tal Alberto? Buenas tardes, a tus órdenes. Pues nada más, iniciamos, hay mucho cantar, muchas cifras alegres, en México ya no existe la corrupción, ¿qué tanto es cierto esto? Bueno, tenemos que atenernos a los indicadores objetivos que se dan en la realidad. Hay a nivel mundial, como sabemos, varios observatorios que están midiendo la calidad del combate a la corrupción, de la transparencia, de la justicia en los países. El más reciente es uno que ha emitido el programa de World Justice Project, que es una organización que promueve la transparencia a nivel mundial. Y México sale, en una evaluación de 139 países, sale en este año dentro del cuarto lugar de corrupción. Entonces, México podríamos decir que gana el cuarto lugar en corrupción a nivel mundial, por debajo de muchos países que nosotros pudiéramos pensar que son países pequeños, países con un menor índice de desarrollo económico, político, etcétera, pero que sin embargo en temas de corrupción y de justicia están mucho mejor que México. En México este índice también mide, por ejemplo, la calidad de la justicia, en donde México también está muy mal calificado. Estamos, por ejemplo, en calidad de investigaciones criminales, estamos en el segundo lugar, pero de los peores. Es decir, somos el segundo lugar en la peor investigación criminal que se hace a nivel mundial. ¿Quién está atrás de nosotros, Jorge? ¿Perdón? ¿Quién está atrás de nosotros? Pues, no, 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 ¿quién está atrás de los datos, perdón? Sí, somos el segundo peor, ahora sí que, ¿quién es el peor? Sí, sí, es un país de Sudáfrica, es Nigeria. Imaginemos que estamos a ese nivel. Nigeria que por muchos expertos es calificado casi como un estado fallido. Sí, y por el estilo, pequeños países de África subsahariana que tienen altos niveles de su desarrollo son los países con los que nosotros estamos compartiendo los mismos lugares en corrupción, en transparencia, en acceso a la justicia, en investigación criminal. Me parece que esto, pues, debe llamar la atención y hacer una medición honesta. Me parece que el discurso del señor presidente, cuando dice que se está combatiendo la corrupción, pues no necesariamente se corresponde con lo que nos arrojan estos datos y también otros observatorios, incluso también de nuestro país. Hay muchas críticas en las redes sociales de defensa de esta situación, que niegan esta realidad y dicen, no es cierto, México ya está avanzando. ¿Qué tan confiable es esta organización World Justice Project? Es una organización muy confiable, ellos lo que tienen y lo que se tiene que hacer es precisamente revisar su metodología, levantan encuestas con universidades, levantan encuestas con organismos académicos, con expertos y con los propios operadores de los distintos sistemas de justicia, los sistemas de transparencia. No hay que olvidar que en materia de corrupción nuestro país en los últimos años hizo un esfuerzo grande por implementar, por ejemplo, el Sistema Nacional Anticorrupción, la plataforma de transparencia, que han sido avances que sí se habían reflejado en los índices previos del World Justice Project de 2015 a la fecha, pero hemos venido declinando en esta circunstancia, como que se ha perdido. Y lo vemos, el Sistema Nacional Anticorrupción ha naufragado prácticamente, no está funcionando como lo establece el artículo 113 constitucional, por ejemplo. Pero también veamos las estadísticas oficiales, no hay investigaciones sistemáticas, no hay imputaciones por hechos de corrupción, no hay recuperación de activos. Entonces, vamos a hablar de otra cifra que da el Grupo de Transparencia en Finanzas Internacionales, de que en México se podrían estar lavando hasta 44 o 50 mil millones de dólares por año. Por año en México, ese es el tamaño de la criminalidad financiera en nuestro país que se corresponde precisamente a este tipo de fenómenos y que no vemos en la Fiscalía General de la República, en la Guardia Nacional, que son las instancias encargadas de investigar los delitos, una actividad correspondiente con el tamaño del problema. Entonces, no solamente es el dato del World Justice Project, lo podemos cotejar con los datos oficiales, lo podemos cotejar con los datos de recuperación de activos. ¿A qué me refiero con esto? De todos los recursos que se han sometido a actos de corrupción a nivel nacional, ¿cuántos finalmente son recuperados por las autoridades? Y no tenemos ni siquiera el 1% de estos 44 mil millones de dólares que se están lavando. Es decir, estamos de verdad en una situación muy preocupante y para poderla arreglar, para poder enderezar el camino, lo primero que hay que hacer es que nuestras autoridades reconozcan el problema y entre todos pongamos manos a la obra. Eso es lo que llama la atención, Jorge, en el sentido de que no lo reconocen, pero ¿qué está haciendo mal la actual administración para que estemos bajando en estos índices de corrupción y estemos comparados, con todo respeto, con países africanos que están declarados, como tú bien dices, estados fallidos? ¿Qué están haciendo mal? Bueno, pues en primer lugar, lo que podríamos decir es que tenemos un problema de impunidad. Sabemos que la impunidad es la mejor gasolina, el mejor aliciente, es el círculo vicioso de la inseguridad y de la corrupción. En México se cometen cada año 27 millones de delitos y no tenemos instancias preparadas, profesionales para enfrentar esta circunstancia. Por ejemplo, en México no tenemos una policía de investigación, se abandonó el proyecto de policía de investigación y hoy por hoy el Ministerio Público es un gran embudo para las investigaciones en esta materia. Por otro lado, no tenemos, por ejemplo, una policía preparada en materia anticorrupción. ¿A qué me refiero? Que en los países en donde este tema se aborda de manera profesional, hay policía para delitos de cuello blanco conformada por contadores, abogados, administradores y actuarios. Perdón, aquí queremos arreglar el problema de la investigación criminal y perseguir delitos de corrupción con miembros de la Guardia Nacional que no tienen este perfil. Son militares, no tienen especialidad profesional que se requiere para poder realizar esas actividades. Y desde el punto de vista preventivo, hemos visto, por ejemplo, que se critica a la Auditoría Superior de la Federación por parte del Ejecutivo y que la Secretaría de la Función Pública en un primer momento, en un primer tiempo de este gobierno, sirvió más bien para, de alguna manera, encubrir actos de corrupción muy importantes que tienen que ver incluso con el partido que nos está gobernando. ¿Cómo en cuáles? ¿Cómo en cuáles casos, Jorge? Sí, tenemos, a ver, como sociedad, no sabemos qué pasó con el caso Pío López Obrador, no sabemos qué pasó con el caso de la prima Felipa del presidente López Obrador. Estamos con, bueno, ávidos, la sociedad está ávida de noticias. Recientemente hemos visto el caso de Lozoya en donde la Fiscalía General de la República le ha dado un trato preferencial sin que se corresponda, por ejemplo, técnicamente, a las exigencias de lo que es un verdadero testigo colaborador. Sí, el propio presidente ha ventilado en los medios de comunicación supuestas informaciones de Lozoya que no alcanzan a que se le dé este trato privilegiado en comparación con otros casos. Y me refiero al fenómeno que mundialmente se le llama como justicia selectiva, que es una parte de la corrupción. ¿Qué es la justicia selectiva? Cuando el Estado solamente ataca a determinados personas, muchas veces, como en este caso, adversarios políticos del gobierno en turno, del presidente, del equipo del presidente, y casos que tienen que ver con el seno político del presidente, del equipo de gobierno, pues no son ni siquiera llamados a declarar. Eso es también, eso también se mide en índices como el del World Justice Project. También será un factor a medir y que haya contribuido a que México esté tan rezagado en el combate a la corrupción. Por ejemplo, lo del aeropuerto, el nuevo aeropuerto, donde se dijo que había una gran corrupción y no se detuvo a nadie. Sí, todos recordamos que la razón por la cual se canceló esta obra y significó el pagar más de 100 mil millones de dólares de nuestro dinero de impuestos fue porque había señalamientos del candidato, entonces, López Obrador, de que esta obra estaba plagada de corrupción. Y lo que uno hubiese esperado es que hubiese investigaciones, que hubiese procesos, y algo para mí muy importante, que hubiese recuperación de esos recursos desviados. A tres años de lo mismo están a punto de terminar un aeropuerto que no termina de convencer ni a los especialistas, ni a quienes habrán de ser usuarios del mismo, pero se canceló el otro aeropuerto y no hay una investigación como señalas, no hay un solo proceso y no hay un solo peso recuperado de esa corrupción monumental que en su momento se dijo. Entonces, eso genera una percepción de impunidad, una percepción de que no se corresponde el discurso de los hechos y las expresiones, lo señalado. Entonces, ahora tenemos otros temas en la agenda, esto no acaba. Por ejemplo, el riesgo de corrupción subió por el tema del COVID, que hubo compras de emergencia multimillonarias, algunas se llegaron a ventilar en los medios, pero falta que se esclarezca todo el tipo de compras de emergencias. Por ejemplo, se le ha encargado por parte del señor presidente a las Fuerzas Armadas una gran cantidad de obra pública que corresponde a decenas de miles de millones de pesos del presupuesto, y muchas veces esos recursos, por ser ejercidos por las Fuerzas Armadas, tienen una excepción de fiscalización y de transparencia. A mí me parece que si las Fuerzas Armadas están realizando labores civiles, en ese tramo esas obras deben de ser transparentadas hasta el último contrato. En fin, como podemos ver, son muchos aspectos que incluso hoy en día multiplican las preocupaciones de los expertos en esta materia, y por eso es que simplemente se reflejan en índices como el de World Justice Project. El índice de World Justice Project, insisto, no es el único, no es el único observatorio internacional, también tenemos a Transparencia Internacional, que indica cuestiones muy, muy semejantes, que tenemos el Grupo de Acción Financiera Internacional, pero no vayamos más lejos. Las propias cifras oficiales demuestran que tanto en la materia de prevención de la corrupción, como en el combate de la misma, estamos muy rezagados. No hombre, Jorge, pues muchísimas gracias por tus comentarios. Hay que tomar en cuenta estas decisiones, bueno, estos análisis e informes de organismos internacionales, porque nos debería dar vergüenza, nos debería dar vergüenza como país el que estemos en la parte más atrás de esa lista, donde se supone que es uno de los grandes flagelos que se está atacando en la presente administración, y que, pues, todo parece indicar que estamos igual, si no es que hasta peor, Jorge, de la situación. Estamos retrocediendo, en la mayoría de los indicadores del índice retrocedimos varios lugares, de 5 a 20 lugares, dependiendo de los rubros. Yo, tienes toda la razón, Alberto, yo en la mañana con mis alumnos de la Facultad de Derecho analizaba todos estos rubros, y la verdad es que yo, pues, sentía bastante vergüenza con los jóvenes estudiantes de la Facultad de Derecho, porque yo les decía, bueno, pues, esto forma parte de los rezagos que vienen, que son atribuibles a nuestras generaciones previas, pero ahora, pues, también ellos tendrán que acarrear con la responsabilidad de resolverlo, de hacerlo frente. Pero, insisto, debe de haber una postura objetiva, razonable, de quienes nos gobiernan, de quienes hoy tienen la responsabilidad, de quienes hoy se comprometieron, y todavía no hemos visto que ese compromiso se honre en los hechos. Jorge Lara, abogado y especialista en temas de seguridad y justicia, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un placer, Alberto, un saludarte. Gracias. Ahí lo tiene.